Hola, hola, chicos y chicas. ¿Cómo están? Que tengan un día espectacular. Ya saben, yo me llamo Candice White Andry. Mi nombre es Terrence Cranchester. Y yo soy William Albert Andry. Con mucho gusto para todas ustedes, bellas pollitas damas y caballeros. Son las mejores que tengan un día maravilloso. Ustedes son el ser más precioso del planeta Tierra. Así es. Así es, bellas damas. Son maravillosas. Por ustedes, yo mismo dejaría de fumar. Sin necesidad de armónica. Por ustedes, bajaría las estrellas. Así es. Y bueno, es que no es que hayamos preparado mucho el capítulo de hoy tampoco. Candy. Y entonces, Albert va a cantar una canción. Candy. Pero, ¿pero cómo? Así es, Albert. Porque yo lo digo. De verdad, Candy. Haz. Vamos, Albert. Échate una. Además, tienes mucho talento. De verdad, dale. Cuentas con mi apoyo. Tienes una voz celestial. Y si no cantas, pues que cante aunque no cante. Así es, Albert. Canta, sin miedo. Así como tú me dices a mí, canta, pequeño. Te ves mucho más lindo cuando cantas que cuando lloras. Ay, Candy. Está bien. Pues no era mi intención, pero... probando. Probando. A ver. Probando, 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 probando mi voz celestial. A ver. La, 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 la. Lo siento si alguna vez te herido. A ver. Hay que afinar, hay que afinar. Vamos, Albert. Tú puedes. Yo no puedo dejar de mirar a mi público. Es más importante que cualquier cosa en este mundo. Así es. Este público es maravilloso. Son gente muy hermosa. Que vale la pena. Y que es única e irrepetible. Bueno, otra vez. Lo siento si alguna vez te herido. Y no supe darme cuenta a tiempo. Mientras soportabas en silencio. Tal vez algún desprecio. Tal vez no sirva de nada. El darme cuenta ahora. Así es. Solo importas tú. Siento que en mi vida solo importas tú entre tanta gente. Solo importas tú hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo. Solo importas tú. Solo importas tú, pequeña. Ay, Albert. Tú siempre como... Tan coqueto como siempre, ¿no, Albert? Eres todo un galán, Albert. Por eso tienes muchas enamoradas. Sobre todo las chicas de la tiburú... de la tribu, dije. Bueno, se me lenguó la traba de vez en cuando. Las chicas de la tribu cachuchu. De las cachutsu. Ay, Candime. Terry, me haces poner rojo de la vergüenza. Y sí, no te voy a mentir. Hay una chica muy bonita que... está que me pretende. Pero dejemos ese tema... para después. Así es. Está bien, Albert. Como tú quieras. Sí, Terry, dejé a Albert quieto. Además, Albert y yo nos hemos enviando... Nos hemos estado enviando bastantes cartas últimamente. En The Final Story. Y yo siempre aparezco frente al río... El río Avon. ¿Capiche? Oh, Terry. Bueno, entonces... ¿Ahora qué hacemos? Pues échate alguna historia personal. Eh... No. Hoy vamos a montársela a Albert. Hoy estudié a Albert. Bueno, ¿por qué no te cuentas la vez que Janice Moon intentó abusar de ti? ¿De verdad, Terry? ¿Quieres que él cuente algo como eso? Terry... Pero... Pero pequeño. Ni siquiera me dejas plantearme. Terry... Vamos, Albert. Cuéntalo. Capaz si alguna persona le sirva para prevenirse... De las garras de cualquier víbora. Sí, Albert. Dilo. Sin miedo. No te rindas. ¿Cómo que no me rinda? Está bien. Bueno, era una tarde soleada y yo tenía que tomar el camión porque iba hacia el zoológico. Era un día, como les decía, bastante caluroso. Había mucha gente ese día. Y el mundo estaba completamente limpio de cualquier pandemia. Entonces, yo tomé... Bueno, la verdad es que mi auto se ve averio. Y no tuve más remedio que tomar... El tren. Ya saben, el metro. No tenía mucho dinero, entonces me tocó subirme al metro. Porque yo estaba justamente en mi automóvil. Último modelo. Era un Ferrari. Bueno, no lo digo por presumir. Simplemente, les cuento la marca. Y nunca me había pasado algo como esto. Yo no había tenido que relacionar con cualquier persona por ahí. Ustedes saben que yo me integro con cualquiera. Saben que mi corazón es puro y sincero. Y que los humanos, para mí, valen por sus acciones. Por su gran corazón. Por su talento. Y repito, por sus acciones y obras en este mundo. Así es, Albert. Albert, ¿y qué más pasó? Cuéntanos. Bueno... Sí, Albert. Cuenta. Tengo mucha curiosidad. Bueno, aunque ya me contase la historia. Un día que salimos de copas. Bueno... Eh... Sí, dale. Dale. Bueno... Bueno... Entonces ese día me subí al metro. Y había muchísima gente. Yo siempre he sido un caballero respetuoso y... Me hice hasta atrás. No me había dado cuenta que... La gente siempre decía que en la parte de atrás se manifestaban cantidad de sucesos fuera de lugar. Como por ejemplo... En la parte de atrás, en el último vagón, le llaman la cajita feliz. Es impresionante. Yo no sabía de eso. Lo descubrí justamente después de que me pasó lo que me pasó. Yo estaba subiendo en la parte de atrás. No tan atrás en la cajita feliz. Sino un bloque más adelante. Y... Empezó a subirse mucha y mucha más gente. Ya me imagino... Ya me imagino lo que irás a contar, Albert. Sé prudente al hablar. Recuerda que hay muchos chicos y chicas... Que nos estén escuchando. Así que el mensaje tiene que ser... Corto, preciso. Y también el lenguaje tiene que ser adecuado. Dale, Albert. Aviéntate la historia. Eres el mejor. Oye, Terry. Pero cómo me... Cómo me alientas tú, ¿no? Pequeño, pues cuenta tú algo personal tuyo. Es que a mí... No dices que no te da vergüenza nada, Albert. Dale. Bueno, está bien. Entonces se empezó a llenar de gente. Y ocurrió lo que llamamos las aglomeraciones. Habían muchas chicas. Y también habían varones. Muchísima, muchísima gente. Yo no me había percatado. Y se había subido una chica... De cabellos cafés. Muy bonita. Tenía unas pompas impresionantes. Me percaté justamente por lo que ocurrió después. Esa chica se llama Janice Moon. Yo no pude contrarrestar sus acciones. Y estábamos tan apretados. Había tanta gente. Y Janice Moon se hizo por delante mío. Ella lo hizo de una manera... Un poco descarada. Porque esas no son mis intenciones. Porque yo soy un caballero digno. Y ella se hizo delante mío. Y estábamos tan apretados que... Fue inevitable que... La propia Janice empezara a mover su cuerpo de lado a lado con un vaipen. Y mi amiguito... Llamémosle... Don Marilla. Empezó a ponerse como Matrix. Recargado. Y Dios mío... Vilas estrellas. Eras una verdadera estrella, Albert. Estabas pasándola... Viajaste... Al paraíso. En tres segundos, ¿no es así? Eres todo un galán. Ay, Terry. Esas cosas no se dicen. Además, eso que le pasó a él fue un accidente. Ni tanto, Candy. Ni tanto. Yo sé. Me han contado bastantes historias sobre Janice. Bueno. Ella empezó a hacer movimientos de arriba hacia abajo. Y yo no pude... Controlar mis emociones fisiológicas. Y no solamente eso. También empezó a meter su mano. Y a hacer movimientos y caricias. Y yo no pude evitarlo, Candy. Fue una historia muy lamentable. Pero tengo que ser muy educado con el público que me está escuchando. Así es. Cuéntalo. Sin miedo. Bueno. Yo llegué al clímax. A la pur... A la cúspide. A la parte final. A la terminación. A la felicidad. Se había liberado todo el fruto de mi amor sobre el pantalón. Y la Janice apenas me miraba. Y se reía picarmente. Ella sabía lo avergonzado que yo estaba. Pero también sentía. Ella sabía que había tenido un momento de euforia total. ¿Cómo manifestarle a ella? ¿Y por qué no te quejaste, Albert? Bueno. Imagínate un hombre quejándose de una mujer. Tú sabes cómo es la sociedad. Cómo son las personas. Imagínate. Vuelvo y te lo planteo. Que un hombre se queje de una cosa como esas, como tal. Así es. Menos mal. A mí nunca me ha pasado algo similar, Albert. Y nunca se me acaba la gasolina de mi auto. Ni tampoco se me avería. Y si me sucede, pues llamo a mi asistente personal. Y él inmediatamente me trae algún otro vehículo. O me componeré el mío. Así que esas cosas a mí jamás me ocurrirán. ¿Y qué más pasó, Albert? Bueno. Ay, Candy. Fue un poquito traumático para mí. Ella se reía de mí a mis espaldas. Y en algún momento en el que estuvimos solos, yo tuve la oportunidad y le dije. Tú te llamas Janice. De Janice Moon. Me has traicionado, pequeña. Robaste todo mi ser. Utilizaste tus artimañas para aprovecharte de mí, pequeña. Y eso no te lo perdonaré. Y desde ese momento no volví a hablar con ella, chicos. Y desde ese momento no volví a hablar con ella. Ay, qué historia, ¿no? Ja. Ahora cuéntame una de vaqueros, Albert. Ja, ja, ja. Es real, Terry. Tú sabes que no tengo la necesidad de hacer esas cosas. A mí mujeres me llueven. Bueno, y no lo digo para presumir, pero es la verdad. Así es. Porque eres bien simpático. Eres apuesto. Bueno, chicos. Sé que la historia fue un poco abrumadora. Pero el ideal es que puedan sumergirse en ese tipo de historias y acontecimientos. Nos veremos en la siguiente parte, en el siguiente episodio. No se lo pueden perder, ¿oyeron? No se lo pueden perder. Hasta luego, chicos. Hasta luego, damas. Y caballos. Digo, y caballeros. Se cuidan, chicos y chicas. Que tengan un día maravilloso. Se despide de usted. Su querido. Su querido. Terrence Grant Grantchester. Y también Candice White Andry. Bueno, no hace falta que yo me presente. Hasta luego, chicas. Son maravillosas. Son maravillosas. Son maravillosas. Son maravillosas. Son maravillosas. Son maravillosas.